Este programa es clasificación B15. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos? ¿Listos para entrenar? Soy el encargado, soy el coach Eduardo Yañez, entrenador en jefe de Fusion Fit, el mejor programa para personas sedentarias. El día de hoy les voy a poner una rutina de brazo, ¿vale? Muchas mujeres tienen miedo o no les gusta entrenar brazo. Pero quizás es el músculo más importante que deben de trabajar. Hay que enfocarnos en nuestras debilidades y no tanto en nuestras fortalezas, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ocupar un tapete de yoga o un par de guantes para el día de hoy. El ejercicio les voy a poner para principiantes y para avanzados, ¿ok? Les voy a dar los tips de lo que no se debe de hacer y lo que sí se debe de hacer, ¿vale? Vamos a darle, chicos. Pues comenzamos, chicos. Siempre, siempre, les reitero, hay que calentar. ¿Y qué calientan? Deben de calentar el grupo muscular con el que van a trabajar, ¿ok? Hoy vamos a fortalecer también mucho el core, ¿ok? Los brazos van a trabajar bastante, las muñecas van a trabajar bastante y vamos a comenzar. Empezamos con círculos hacia adentro con nuestras muñecas, ¿ok? Excelente. Ahora hacia afuera. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Abrimos y cerramos, ¿ok? Les reitero otra vez. Empezamos con los ejercicios más nobles. Círculos grandes hacia atrás y conforme vaya avanzando el entrenamiento vamos a ir poniéndolo más, más complicado, ¿ok? Hacia adelante. Muy bien, muy bien. El bloque que voy a realizar es para que los principiantes me lo realicen unas cuatro veces, los intermedios seis veces y los avanzados ocho veces, ¿ok? Abro y cierro. Venga. Muy bien. Recuerda, hay que calentar los músculos que vas a utilizar el día de hoy. Arriba y abajo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a tocar puntas y estiramos diez veces, ¿vale? Venga. Uno. Excelente. Dos. Tres. Disfruten. Venga. Cuatro. Cinco. No te quedes todo el día en el sofá, en tu escritorio. Dedícate una hora. Una hora al día dedícastela a tu cuerpo. A tu carro le metes siempre, siempre lo mejor. Haz lo mismo con tu cuerpo. Solo tienes uno. Hay que cuidarlo, ¿vale? Siguiente ejercicio. Vamos a elevar las rodillas. Un aplauso. Diez veces también, chicos. Aquí. Uno. Dos. Tres. Eleva tu rodilla. No tu espalda. ¿Vale? Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Vamos a buscar elevar un poquito más nuestra temperatura corporal. Nos vamos a poner a trotar. Y cuando escuches mi indicación, cinco jumping jacks. Seguimos trotando. Lo repetimos cuatro veces. ¿Ok? Comenzamos. Venga, chicos. Muevan sus brazos. Están simulando que estás trotando en la calle. ¿Vale? Recuerda que todos los ejercicios que yo realizo, los puedes hacer perfectamente en dos metros cuadrados. No menos. Un metro y medio. Puedes realizar toda, toda la rutina. Venga, cinco jumping jacks. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Muy bien, muy bien. Otras tres veces, ¿eh? Siente cómo tu temperatura está subiendo. Cómo te estás agitando. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Dos veces más. Tú puedes, tú puedes. Tres. Dos. Uno. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Excelente. Excelente. Una vez más, ¿eh? Una vez más. Tres. Dos. Uno. Vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto. Si realmente tú ya estás bien, muy, muy agitado en el puro calentamiento, te sugiero que vayas con un profesional y que esté alguien atento de ti para que no tengas alguna lesión, ¿ok? Vamos a comenzar, chicos. Vamos a hacer un push-up, una lagartija. Si tú eres novato o eres una persona que tiene muy poca fuerza en los brazos, vas a hacer el push-up o la lagartija con las rodillas, aquí. Este es el push-up que vas a realizar. No aquí, ¿vale? Necesitas hacer una línea y maquinaria entre tu hombro y tu rodilla, aquí, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer un push-up, cinco jumping jacks, dos push-ups, cinco jumping jacks, hasta llegar a cinco, ¿ok? Tres, dos, uno, venga, un push-up, cinco jumping jacks, uno, dos, tres, cuatro, cinco, dos push-ups, uno, dos, cinco jumping jacks, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, venga, chicos, tres, uno, dos, tres. Perfecto, muy bien. Tómate tu tiempo, ¿vale? Excelente. Vamos por cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Excelente. Venga, vamos por uno más, uno más. ¿Sale? Cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco jumping jacks. Excelente, muy bien. Vamos a realizar cinco desplazamientos frontales sin push-up. Cinco desplazamientos frontales con un push-up, cinco desplazamientos con dos, cinco desplazamientos con tres. ¿Ok? Dependiendo la condición que tú tengas, puedes llegar a cuatro, cinco, seis, pero eso ya va a depender cómo andemos de condición. Para este ejercicio, vamos a abrir las piernas para que nos sea más fácil subir y bajar. Nos desplazamos cinco veces, chicos. Venga, aquí llegamos, buscamos la plancha, nos regresamos, estiramos. Llevamos uno, ¿vale? Excelente. Dos. Perfecto. Plancha. Tres. Muy bien. Cuatro. Una más. Excelente. Ahora vamos por la más, bueno, más complicada. Y cuando llegues a la plancha, un push-up, una flexión. ¿Ok? Llegas, uno. Excelente. 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 Recuerda que si no puedes hacer la flexión tal cual lo estoy haciendo, vas a poner tus rodillas para que puedas hacer el ejercicio tal cual lo estoy realizando yo. Llevamos uno. ¿Vale? Vamos por dos. ¿Vale? Tres, dos, uno. Venga, 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 venga. Uno, dos. Llevamos una, chicos. Llevamos tres. Uno, dos. Cuatro. Uno, dos. Llevamos cinco. ¿Ok? Aquí hicimos dos, chicos, que para un principiante está bastante, bastante bien. Un intermedio que llegue a tres, un avanzado que llegue a cuatro. Vamos a terminar nuestra sesión con una serie de fondos. Último ejercicio, chicos. Principiante, 50 repeticiones. Intermedio, 75. Avanzado, 100 fondos. Fíjense bien. Ahí en su lugar. Vamos a flexionar nuestro brazo para trabajar tríceps. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, pues eso fue todo, chicos. Recuerden, los principiantes, repetirlo cuatro veces. Los intermedios seis veces y los avanzados ocho veces. Soy el coach Eduardo Yáñez. Un placer entrenarlos. Recuerda que puedes seguirme en Facebook como FusionFit, arroba funcionales, despacio mi teléfono, 4422-8364-38. FusionFit es el mejor programa para personas sedentarias. Ok, que tengan un magnífico día. Hasta pronto. ¿Quieres mejorar tu postura? En este video te platico cómo lograrlo a través de la gimnasia hipopresiva. La gimnasia hipopresiva es un ejercicio postural combinado con respiraciones. Esta técnica fue desarrollada a finales de los 80 por Marcel Kaffreis. Algunos de los beneficios de esta técnica son el fortalecimiento de la faja abdominal y del piso pélvico. Te ayudará a bajar centímetros de tu cintura. También será un ejercicio preventivo para las incontinencias y prolapsos. Y por supuesto, también te mejorará la postura. Algunas de las contraindicaciones de esta técnica son la hipertensión arterial, mujeres embarazadas o personas que tengan alguna cardiopatía. Muy bien, a continuación te voy a enseñar dos posturas de la gimnasia hipopresiva que podrás realizar en tu casa. Vamos a comenzar con la primera postura que consiste en abrir tus pies a la anchura de tus caderas. Vas a realizar una semiflexión de tus rodillas. La curvatura de tu espalda lumbar tiene que estar neutra ni muy adelante ni muy atrás. Tus brazos los vas a colocar como se muestra en el video, imaginándote como si estuvieras empujando una pared. Tu mentón lo vas a colocar ligeramente hacia atrás. Te vas a imaginar que te están jalando desde la cabeza con un hilito hacia el techo y vas a jalar completamente todo tu cuerpo. Por último, vamos a realizar la declinación que consiste en mandar tu peso hacia la punta de tus pies. Ya que tienes tu postura lista, es momento de comenzar las respiraciones con las apneas. La apnea consiste en dejar de respirar por unos segundos y al mismo tiempo llevando tu ombligo hacia la parte de atrás y arriba abriendo al mismo tiempo la parrilla costal. Si eres principiante en esta técnica, te sugiero que comiences tapándote la nariz para realizar la apnea mucho más fácil. El segundo ejercicio consiste en respetar los principios técnicos que vimos con la primera postura. Recuerda, siempre mantener la autoenlongación estirando todo tu cuerpo y la declinación. Nuevamente, ahí realizaremos las respiraciones con las apneas. Espero te hayan ayudado estos ejercicios. Cualquier duda, comentario o si necesitas alguna atención personalizada, te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el próximo video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Valdés, especialista en nutrición. Búscame en Facebook, Humberto Valdés Nutrición o en Instagram, Humberto Valdés Nutrición. Hoy quiero platicar con ustedes sobre la diabetes, diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una enfermedad que en la población mexicana en los últimos años ha elevado mucho el número de pacientes, de enfermos a partir de diabetes. Normalmente la diabetes se puede generar por diferentes causas. Una de las principales es la herencia, es la parte genética, es heredada. Normalmente hay una parte hereditaria que normalmente se va heredando precisamente a nuestros hijos y de nuestros hijos a sus hijos. Y la otra son malos hábitos de alimentación o malos hábitos de vida. Entonces, no necesariamente, algo que puedes entender es, o que debes entender es, no necesariamente por haber yo tenido antecedentes heredofamiliares o familiares que tuvieron diabetes, yo lo voy a desarrollar por completo. No, no necesariamente. Puede ser que tengas el gen, puede ser que tengas esa predisposición, pero no necesariamente la vas a desarrollar si tus hábitos de alimentación y ejercicio son buenos. Algo que debes evitar dentro de la diabetes tipo 2, antes de adentrarnos en la parte nutricional, es evitar el consumo de alcohol, porque finalmente es azúcar. Recuerda, hay diferentes sustratos de los cuales se hacen las bebidas alcohólicas. Puede ser como la cerveza, que puede ser a partir de cebada, o puede ser el tequila, que puede ser a partir de maguey, o puede ser el ron, que viene de la uva. Es decir, cada una de las formas de alcohol que conocemos puede tener un origen diferente, pero todo se traduce finalmente en azúcar. Entonces, no hay un mejor alcohol que otro, como a veces piensan de que el vodka o el whisky engorda menos. No, no necesariamente, solo es la forma de dónde viene precisamente ese azúcar, es a lo mejor donde puede ser un poquito más prevenible precisamente la parte de diabetes o la obesidad a partir del consumo de alcohol. Entonces, y otro de los puntos también que tenemos que evitar para toda la gente que quiere evitar la generación de diabetes, es el fumar tabaco. Ahora, si nos vamos a lo que es la parte nutricional, vamos a tratar de bajar o disminuir los consumos principalmente de tres productos. Uno, azúcares simples. Azúcares simples, por ejemplo, a partir de refrescos, a partir de jugos, aunque sea incluso naturales, incluyendo también refrescos, incluyendo los que son bajos en azúcar, porque finalmente tienen un tipo de azúcar, un edulcorante, que normalmente hace que de todas maneras, toda la química del cuerpo funcione de la misma manera, detonando la actividad del páncreas por las papilas gustativas que detectan ese dulce. Evita también lo que son todos los postres y dulces, cajeta, miel, leche condensada, todo lo que viene a tirar una carga de azúcar como el chocolate. No porque el cacao sea malo, el cacao en sí no es malo porque no es dulce, el problema es la tableta de azúcar que le ponen precisamente a ese cacao. Otro de los alimentos, otro producto que tenemos que evitar son las harinas. Estamos hablando de pastas refinadas, por ejemplo, lo ideal es que sean enteras, que sean integrales, que tengan precisamente esa parte integral que no es un grano pulido. El arroz que sea integral, por ejemplo, si vas a consumir papa, no es que todos estos productos sean malos, es que tenemos que acompañarlo con una buena proporción de fibra. Entonces, voy a acompañar precisamente esta papa cocida o este puré de papa con una muy buena ensalada. Entonces, tenemos que evitar todo lo que son harinas, principalmente las refinadas. Por ejemplo, estamos hablando de pan blanco, bolillo hotelera, estamos hablando también de lo que son las pastas no integrales, el espagueti, el fusilli, los ravioles, todo ese tipo de pastas, tratarlo de acompañar siempre con verdura, como lo mencionaba, y todo lo que son postres. Estamos hablando de hot cakes, de waffles, de crepas, de pasteles. Si esos waffles, esa crepa es de harina integral, no tienes problema. Si a esa crepa le pones fruta, lo acompañas con una buena proporción de fruta, tampoco es problema, porque va una buena carga de fibra. Y recordemos, la fruta en sí, por sí sola, no puede generar diabetes. Es de los pocos azúcares que un diabético puede consumir de manera regulada, porque no va a disparar los niveles de insulina, que es lo que a un diabético no le funciona. Normalmente, cuando hay cierta presencia de glucosa en sangre, el cuerpo, al detectarla, hace que nuestro páncreas segregara precisamente la insulina. Sin embargo, en un diabético, la insulina o es de mala calidad o es de baja cantidad. Entonces, al no tener insulina suficiente o de mala calidad, no puede llevar a cabo de tomar esa azúcar que va corriendo en sangre para poder utilizarla como energía en cada una de las células donde se requiera. Entonces, es importante que controles los alimentos que generan precisamente azúcar en nuestro organismo. Debes de incluir una buena proporción de frutas, mucha verdura, elevar un poquito más a lo normal tus niveles de proteína, principalmente carnes blancas como el pavo, el guajolote conocido, el pescado, el pollo, res y el cerdo. El cerdo tiene que ser magro, tipo lomo, tipo filete, bien limpio, con poca cantidad de grasa. Porque este es otro de los productos que también tenemos que evitar, las grasas saturadas, lo que es alto en colesterol, cortes demasiado grasosos, cortes que tengan mucha grasa alrededor. Trata de elegir todo lo que son cortes muy magros, con muy poco enramado, con ese enramado de grasa que normalmente se ve cuando está de forma cruda. La diabetes tipo 2 conlleva también que debes tener un buen consumo de agua, principalmente la hidratación. viene a partir de desde el momento que te levantas, tomando un buen vaso de agua templada o tibia o incluso caliente, para que nuestro sistema digestivo empiece a trabajar de manera óptima desde que nos levantamos. Y recuerda, un vaso de agua de 250 mililitros cada dos horas me va a llevar a tener una buena hidratación y con la cual voy a cumplir esa premisa de dos litros a dos litros y medio de agua al día. Si haces ejercicio, te recomiendo que utilices por cada media hora de entrenamiento extra, utilices medio litro más de agua. Y esa va a ser más o menos tu equivalencia adecuada. Entonces la diabetes no necesariamente tienes que desarrollarla por tener padres que la tuvieron. Trata de que con los hábitos de alimentación que tú lleves a cabo por medio de un alto consumo de frutas y verduras, una buena porción de proteína baja en grasa y reducir los niveles de harinas, vas a controlar perfectamente el desarrollo de la diabetes. Y el otro punto con el cual debes tener interacción es el ejercicio. Trata de moverte. La utilización de la glucosa a partir de nuestras células musculares y hepáticas para la formación de energía tiene que ver mucho con la actividad física. 20 minutos, 30 minutos de ejercicio cardiovascular, una caminata intensa, rápida, sin necesitar de correr o un trote suave si te gusta correr. También puedes ser un muy buen aliado para prevenir la diabetes tipo 2. Y actividades como el baile, el zumba, la natación, remar, todo ese tipo de ejercicios aeróbicos te van a ayudar precisamente o a controlar la diabetes si ya la tienes o incluso prevenirla si es que no la has desarrollado. Gracias por tu atención. Mi nombre es Humberto Valdés. Te veo en la próxima. Búscame en el Facebook como Humberto Valdés Nutrición, en Instagram como Nutrición Humberto Valdés o mándame un WhatsApp al 442-242-5942. Podemos tener alguna cita en línea o presencial si así lo quieres. Muchas gracias. Humberto Valdés Humberto Valdés Gracias por ver el video.